Hola, soy Mara Mendoza y pues tenemos que dar una agradecimiento a la maestra directora por haberme invitado y a la maestra le quise, maestra de biología, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el motivo de estar aquí es compartir con ustedes algunas de las cosas que, por las que nos llamamos científicos, hacemos, ¿no? Y digo nos llamamos porque, pues realmente el que hace ciencia no es solamente el biólogo, sino que están físicos, matemáticos, ¿no? ¿Y por qué nos llamamos científicos? Porque llevamos un método, ¿verdad? ¿Qué es el método de qué? Exactamente. Eso es lo que es la ciencia. ¿Sí? Entonces, este día, pues, tenía duda, pues, ¿qué les explico, qué no les explico con caricaturas, sin cariérmelo? ¿Ok, no? Entonces, pues me enfoqué a lo que hacemos nosotros en la unidad de investigación donde yo estoy. Ajá. No se preocupen, no vamos a ver nada de cuestiones muy, muy, este, complicadas que digan, ¿a qué me está hablando este loco? ¿Ven? Entonces, el título de Sobesidad y Enfoque Genético de Crenco, todo el mundo sabe lo que es obesidad, ¿no? ¿Está gordito, no está gordito, está más gordo, está más flaco, ¿no? Bueno, pues, eso es un motivo de estudio para la ciencia, ¿sí? Y, o sea, no me queda adelantar mucho, también quise involucrar el papel del biólogo en las ciencias biométricas. Porque los biólogos, pues, no solamente, y, no sé si me pueden ir pasando, no, no solamente estamos, pues, estudiando plantas y animalitos, ¿verdad? Son muchas cosas. Bueno, aquí en esta diapositiva quise indicarles, en base a los niveles de reducción de la materia, ¿qué es lo que estudiamos los biólogos que estamos en las ciencias biométricas? Bueno, pues, estudiamos desde biomoléculas, células, tejidos, órdenos, aparatos, hasta el individuo, ¿verdad? Todo lo que ello involucra. ¿Por qué de fuera afuera todo esto? Pues, ¿por qué esto ya es sujeto de estudio de otra rama de la biología? Sí, de otras ramas, ¿cómo cuáles? Ología, bosánica, ecología, ¿sí? Cosas que, no más que estén ajenas al campo biomédico, son complementarias, pero no es lo nivel de organización de estudio, de los que estamos en biomedicina, es desde biomoléculas, hasta el individuo. ¿Ok? Sí, si me pasan la que sirve, por favor. Y bueno, ¿cuál es el blanco de estudio de la biomedicina? Ya en sí, en propia materia, pues tenemos las biomoléculas, ¿verdad? El DNA, ¿qué es el DNA? ¿Quién sabe? ¿Qué es el DNA? Ah, sí, el DNA. Exactamente, el RNA. Proteínas, ¿verdad? Como bien dijo la doctora, pues señales de señalización, redes neuronales, no, otras cosas. Células y organismos, y toda esa investigación a partir de estas moléculas, pues lleva a un significado clínico, a cómo va a beneficiar toda esa investigación, la salud del individuo, ¿verdad? Eso es lo que significa clínico. Y bueno, también lo que es el medio ambiente, aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el laboratorio con el medio ambiente? ¿No? Pues supongamos un derrame de petróleo, ¿ajá? En el mar o en la tierra. Pues hay gente involucrada en investigación, sobre todo en bacterias, ¿qué creen que hacen con ese ambiente contaminado? ¿Qué hacen? Las bacterias. Pues lo defuran, ¿verdad? Lo dejan limpiecito. Ajá, es una maravilla, más bioremediación ese cabo. ¿Ok? Bueno, si me puedo hablar que sigo, ¿no? Pero, ¿cómo se imagina a un científico? ¿No? Todo el mundo se imagina al científico, al profesor Memeloski, que fue ya en ese apartamento, o a Big Man, ¿no? También, ¿no? Pues, pues el científico, ¿no? Pues somos gente normales, como bien dijo la doctora, ¿no? Pues vamos al cine, ¿no? Hacer ejercicio, todas esas cosas. Pero entre todos estos campos, pues estamos dedicados en una parte de nuestra vida profesional y académica al laboratorio. Entonces, si alguien de ustedes quiere ayudar a un científico, no se preocupe, no se va a quedar pelón y van a tener unos dientes fresotes, no van a pasar nada, ¿eh? O sea, no van a pasar por el comercio, ¿no? Soy un nerd. Soy un nerd. Pues no, no van a ser ningún nerd. Yo tengo amigos que tienen grupos de música, tocan el climeta y otras cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que publicarles con esto, me parece que sigo. Y bueno, reiterando lo que es el papel del biólogo, pues, pues no es que seamos divididos porque somos complementarios, ¿verdad? Pero hay personas, los biólogos que nos dedicamos al campo de investigación en un laboratorio que trabajamos con robetas, trabajamos con micropipetas, trabajamos con moléculas y el biólogo que trabaja en campo, ¿verdad? A algunos de ustedes les encantan los ratones, las cucarachas, las animas, todo eso, pues es el biólogo de campo. ¿Pero ustedes creen que el biólogo de campo no se entienda con el biólogo de laboratorio? Sí, ¿verdad? Porque imagínense, me dicen, ¿sabes qué? Que yo agarré este animalito, pero no sé qué es. Ahí te lo dejo, ¿no? A ver, tú dime, ¿yo lo que hago? Traigo DNA, lo puso con los bancos, los bancos de perfiles económicos, y dice, ¿sabes qué? Una nueva especie o agarras una pieza como así. Entonces, estamos en comunicación. Entonces, los biólogos, pues, trabajamos desde varios frentes, en mi caso, y estoy del lado de los que estamos abajo. Y bueno, si alguien se ha preguntado cómo es una bauteta de biología molecular, esta foto no es de mi no viene ni mucho menos, ¿verdad? Pero bueno, es una bióloga molecular, una bióloga molecular que posiblemente esté haciendo una extracción de ácidos nucleicos, se está haciendo otro tipo de experimentos. Entonces, trabajamos con muchas soluciones, trabajamos con instrumentos especiales que se llaman micropipetas. O sea, algún día llegan a estar en ese campo para que les digan, yo ya vi esto, fue en un sueño, ¿no? Pues no, pues no, fue en un sueño positivo, ¿ok? Algún día ustedes van a estar haciendo eso. Y créanme que no es nada difícil, simplemente hay que seguir las reglas, las indicaciones, que van a tener conocimiento y ser muy cautelosos, ¿ok? ¿Cuánto es la que sigue? ¿Este? ¿Qué creen que es esto? A ver, ¿quién está más? ¿Eh? ¿Qué macromolécula creen que es? Ya me dijeron el nombre, por ahí. Empieza con D y termina con A. ¿Eso es DNA, chicos? Este es el método de extracción. Permite ver la hebra de DNA. Y estos son kilos de DNA. ¿DNA de dónde puede venir? ¿Dónde creen que podamos sacar DNA, chicos? De la sangre, muy bien. ¿De dónde más? ¿Del cabello? ¿Qué bien? De cualquier tejido del organismo, o de un organismo, o de un ser humano, podemos estudiar DNA, ¿ok? Hasta podemos estudiar DNA hasta de huesos, ¿no? Los que hacen ciencias forenses, hacen eso. Como CSI, ¿no? Que les encanta, ¿no? Pero eso para mí es, créanme que, genial, ¿no? Porque en media hora lo juega en un caso, ¿no? Que realmente te lleva años, a veces, ¿no? No, ya sacé el DNA y ya está serie de qué sabor es, ¿no? No, mis sí, nada más, ¿no? Y lo meten a la computadora, ¿no? Lo meten a la computadora y ya saben hasta quién es de criminal. Pues eso es muy bonito, esa tecnología sí existe, pero a menos hace media hora, chico. Y no horas una sola persona, va a ser un panel de personas muy grandes y expertas todas en un solo campo, y aquí. ¿Ok? Entonces eso es DNA. Algún día lo van a ver si llega a hacer la trita. ¿Sí? Pásale aquí, por favor. Pero, pues, a que siga, no, 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 no. Pues ya nos las dijeron, ¿no? Pues el nene ya está codificado en cuatro bases, ¿no? Adenina, Guanina, Trimina y... Pues háganme de cuenta que eso es un gran libro, chicos. Es un gran libro que si ustedes ven esto, no sé qué dice. Pero sí, hay algo que nos está diciendo. Que se llama decodificar el genoma humano. Ya lo hicimos, ¿no? Ya saben ustedes, ya quieran saber qué codifica para la proteína culanita. Pues van a las bases de datos y la secuencia dada a través de este tipo de bases. Pero ese tipo de bases o ese tipo de genoma, ¿no? Pues tienen muchas interrogantes. ¿Por qué no sabemos qué causa tal cosa, no? ¿Por qué una persona presenta esto? ¿Por qué una persona se enferma? ¿Por qué esta persona no se enferma? Todavía la investigación a nivel genético, genómico, impone más interrogantes que haciertos. ¿Es necesario investigarlo? ¿Tú tal vez qué creen? O nos quedamos con... Sí, ya lo desciframos, ¿no? Como decimos, vamos a dormir, ya decimos nuestro legado al mundo, ¿no? Sí, ¿qué hacemos con ese legado, no? No me dejen eso. No me dejen eso. Entonces, me falta la que sí. ¿Ve? Aquí estaba el interrogante, ya está. Me falta la que sí. Y bueno, pues como ustedes saben, todos los organismos, todos los seres vivientes tienen DNA, ¿verdad? Pues esto es una comparativa del porcentaje de similaridad que tenemos con los dos organismos, ¿ajá? Con el ratón, con la mosca de la fruta, esta nueva levadura que es un microorganismo, con las plantas y con el chimpancé, ¿verdad? ¿Con quién estamos más emparentados? Cuando te digan, ay, es que tú eres muy mono, ¿no? Sí, tienes razón, ¿no? ¡Ah, es ese es mi mono! Y bueno, ¿por qué nos sirve tener esta comparativa? Porque muchas veces, chicos, por bioética, ¿sí? No podemos estudiar a un ser humano. Yo he estado en muchas pláticas y congresos de neurología, y para mí son fascinantes, sobre todo cuando se trata de enfermedades neurológicas, ¿no? Es psiquiátricas, que a mí me dicen, bueno, es que la limitación con nosotros es de, ¿cómo le sacas un cachillo de cerebro y ese de qué emoja, verdad? Oye, no me dejes sacarte un cachillo de poseuncios de revolución. No. No, no, no. Me dejo. Tenemos que usar modelos, tenemos que usar modelos, paneles animales, yo en mi particular caso he utilizado ratones y ratas, ¿no? Entonces, ay, hay muchas ratas, están muy bonitas, están muy blanquitas. Ajá. aquí vemos a la frata a nadie a la frata a la chimpancés menos bueno, entonces el porcentaje de similaridad que tenemos con nuestro genoma es importante para saber cómo vamos a extrapolar estos descubrimientos al ser humano es una de las limitantes que tiene la investigación porque no podemos hacer investigación en un ser humano ¿no se dejaría? a ver si te doy un xbox ¿no? déjame sacar que receta de aquí tu pancita nadie ¿verdad? entonces es importante eso chicos que hay más organismos que la investigación biomédica emplea para beneficio de la salud humana ok, perfecto y bueno pues ¿qué ha hecho el campo de investigación genómica o genética? pues ha hecho avances en la terapia génica ¿no? ha hecho avances en investigación acerca de los mecanismos que propicien o la etiología o los casos del cáncer ¿quién creen que es esta? y el famoso el famoso el famoso Adoli ¿verdad? en campos en la clonación y ahorita para mí es fascinante porque dicen es que ya legislamos acerca de la clonación humana pero ¿qué pasa? ¿ya clonamos a un humano o no? todavía no ¿verdad? ¿y por qué creen que tenemos clonamos a un humano? la bioética es un motivo porque todavía no se ha podido así de claro todavía no se ha perfeccionado para hacer Dolly para crear a Dolly más correctamente dicho hicieron cuatrocientos y tantos intentos para que una célula célula pudiera hacer eso o sea no han podido reproducirlo al cien por ciento en nuestro organismo sí claro pero en mamíferos y como nosotros tenemos mamíferos superiores pues no se ha podido pero bueno es posible esta es la tecnología ¿ok? ¿y por qué le digo aquí obesidad? ¿qué tiene que ser con que sí obeso que tenga genes? pues tiene que beber mucho chicos porque al fin de cuentas como vamos a ver más adelante pues le podemos hacer la culpa a nuestros genes pero no todas ¿eh? ¿por qué no son la que hicimos por favor? y a ver pues aquí tenemos con lo que trabajamos los biologos moléculares ¿ajá? con el dogma de la biología molécula que su maestra ya se los engañó ¿ah? dicen desde el ADN ¿qué pasa acá? ARN ¿no? ¿no? ¿y de aquí a acá? ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? pues su cuerpo se ha hecho a base de proteínas como son de moléculas que tienen esa naturaleza y todo viene ¿de dónde? desde el ADN porque el ADN es la que tiene la información necesaria ¿verdad? entonces trabajamos bajo ese dogma ¿sí? aquí hay una flechita inversa y eso me gusta me gusta hacer hincapié porque hay organismos que pueden pasar del RNA al DNA un virus muy famoso que ustedes se saben ¿no? ¿cómo? que empieza con H y ahí viene como ver H y H y B ¿no? el virus del SIDA es un retrovirus ¿sí? ya se lo sabía eso lo sabía es un retrovirus porque tiene RNA al enterarse la célula pues se copia ADN ¿ah? ¿y por qué la hago en catifonesa? porque los biólogos moleculares nos basamos en muchas herramientas que la mamá naturaleza ¿verdad? nos vio a través de virus y bacterias ¿ajá? hay virus por ejemplo nosotros hacemos una técnica que se llama cadena de reacción de la polimerasa porque deben saber que el DNA es una molécula ¿no? pero el DNA es una doble cadena ¿sí o no? sus enlaces son fuertes para yo de la técnica tengo que desnaturalizar o si tengo que abrirla ¿saben en qué temperatura se abre la cadena de DNA? a 95 grados centígrados ¿ajá? es una temperatura alta para una molécula pues hay una bacteria que se llama termófilos acuáticos que los biólogos moleculares predecesores dijeron pues esta es la enzima que puede sintetizar DNA ¿ajá? entonces se llama la polimerasa la enzima que utilizamos así como hay retrocesiones que se aparecen en ese tipo de técnicas pero es importante saber la naturaleza de los microorganismos o organismos que nos pueden dar las herramientas a los biólogos moleculares para hacer nuestro trabajo porque me dirán sí ¿y de dónde salió? pues quién sabe salió del kit no, aquí lo compré no hay que saber fumar para que no lo eche bien me falta la que sigo ¿no? y bueno pues aquí tenemos nuestra doble hebra pues los humanos somos altamente variables tan variables como que uno es chaparrito el otro es más alto una güerita el otro no tanto ¿no? una es más bonita la otra es menos bonita o bonita en forma rara ¿no? es exótico no es exótico pues las variantes para el DNA que tenemos una DNA que les encanta a mis alumnos de prueba cuando damos clases decían no, no es más son mutaciones como los X-Men sí, pero es los superpoderes ¿no? pero vamos a decir bueno está cambiando una mutación que es un cambio ¿no? aquí tenemos una hebra original aquí pasó un agente físico o químico algo que propició que esa secuencia original se alterara ¿y qué tenemos abajo? pues cambió ¿verdad? entonces mutó cambió de citosina a adenina y esta complementaridad de bases es posible pero es inestable porque la citosina se aparía con quién? exactamente ¿la guarina se puede apagar con la adenina? no está complicado es posible pero está complicado entonces la variabilidad de los seres humanos parte tiene que ver con las mutaciones que se han generado a través de todo el proceso evolutivo realmente el ser humano actual es resultado de múltiples mutaciones que se han perdurado se han ido adaptando y han sido benéficas para nuestra especie pero no es la única ¿no? no es la que ha sido el trabajo bueno es lo mismo hay varios tipos de mutaciones una es la adición es la secuencia normal un cambio de base ¿no? la adición aquí se adiciona otra base o se quitan las entonces se adicionan bases se quitan bases ¿no? o de plano desaparecen y esa es una mutación y si recordamos el humano la biología molecular que el ADN tiene la información una mutación causará una transformación en la proteína ¿ustedes qué creen? ¿vieron? ¿el ADN de A? pues sí porque no es la misma información tenemos una proteína más corta una más larga todo causa una mutación la gente que causa mutaciones la luz UV ¿no? ciertos solventes ciertos químicos lo que quiero darles a entender con esto es de que la variabilidad tiene que ver con ese fenómeno que altera la información genética que está codificada en el DNA ¿ok? ¿está para ver? ¿sí? pero pues no todos somos iguales ¿no? no todos somos iguales como les había dicho y en esta diapositiva trató de ilustrarles de que no sé ¿cómo se dio? ¿cómo se dio? que Angélica tiene un fenoma ¿tú? Naomi Naomi tiene nuestro genoma y a pesar de que son seres humanos son completamente diferentes ¿quién es más alta? ¿tú es más alta? ¿por qué ella es más alta que tú? ¿por qué no? claro si somos iguales en un ser ¿no? pues no tenemos diferentes variantes en nuestro genoma causados algunas veces por mutaciones y otras veces por cambios normales que se llaman polimorfismos los polimorfismos que son polimuchos mortos formas muchas formas ¿sí? en las pocas palabras es lo mismo pero en diferente orden ¿verdad? en diferentes características ¿sí? ¿por qué? después de la que sigo por favor yo soy un polimorfista ilustrado así con palitos ¿no? así fácil dicen todos somos seres humanos ¿no? todos somos seres humanos pero unos son susceptibles de enfermedad ¿no? como los rojitos a la joven esos susceptibles de enfermedad son susceptibles a cáncer de mama por ejemplo en mujeres ¿no? estos que son resistentes a fármacos estas personas son para mí son muy interesantes porque tienen su genoma es tan diferente a la persona que no lo tiene que hay de cuenta pues es que me tomo me tomo este calisprina y no se me quita el dolor de cabeza en cambio a la otra persona se la quita ¿no? ¿por qué piensan que pasa eso? porque una es resistente al fármaco ¿sí? ¿y eso es malo o es bueno que sea resistente al fármaco? a ver ¿es bueno o malo que sea resistente al fármaco? es malo ¿por qué? porque no le va a hacer efecto ¿no le va a hacer efecto? ¿ah? bueno y esa es otra cosa que se llama metabolizador de clientes ¿ok? lo que quiero darles a entender con eso es que no todos somos iguales y esos cambios en nuestro genoma la variabilidad individual propicia que seamos susceptibles o resistentes a un cambio puede ser ambiental o un estímulo ¿sí? ambiental o simplemente propicor darnos una ventaja o una desventaja ¿verdad? de aquí ya casi entramos en materia ¿me vas a pedir un favor? bueno pues a nosotros lo que nos interesó realmente fue saber ¿por qué hay individuos que desarrollan obesidad? ¿y por qué hay individuos que no desarrollan obesidad? ustedes dirán pues que come mucho ¿no? se come dos grancitas mi empresa come frutitas y ahí está el cambio ¿no? pues sí en parte pero en parte también está dentro de nuestro genoma tenemos genes de susceptibilidad hay un gen muy interesante es una gen FTO así EFTO que la variante de una persona que tiene vamos a decir el silvestre normal con la que tiene la variante es que si tú comes no es de la misma cantidad pones a comer la misma cantidad de dos personas la otra persona aún comiendo la misma cantidad aumenta tres kilitos no es justo ¿no? se estrenan gordas y yo sí ¿no? no puedo comer el lancito porque ya mira ¿a qué se debe eso? pues a que no somos iguales ajá y ahí hay una causa de por qué llegamos a acumular grasa y en esta diapositiva les pongo que dado al gravísimo problema de obesidad que tenemos en todo el mundo se han hecho campañas para abordar el problema ¿sí? a nivel de prevención aquí dice warning que es advertencia y aquí ponen varias sentencias ¿no? que los huesos grandes no es la manera no es la mejor forma ¿no? de hacer grandes comidas ¿no? es que tengo huesos grandes ¿no? no estoy gordos de pachoncitos ¿no? como de nada entonces se ha metido una campaña muy fuerte porque ¿quién creen que es el blanco de obesidad principalmente ahorita en México? o los niños yo me acuerdo cuando era niño pues yo era el único gordo lo demás es la kids que envidia pues si los niños no es la kids ¿pero qué es la obesidad? ¿saben de qué pintor es este? de monero yo soy una obra de arte ¿no? ¿sí? ajá pues ese es el exceso de peso dado por la acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud pues claro la obesidad es una acumulación excesiva de grasa ¿y en dónde creen que se acumula esa grasa? ¿en qué tejido? no sé si ya lo vieron por ahí en el tejido adiposito exactamente en el tejido adiposo ¿y cómo me saco el adiposito? pues está difícil ¿por qué no me quedan en el adiposito? se queda ahí forever la neta ¿eh? de veras ¿eh? ¿qué hace? o engorda o en flaca pero ahí se va a quedar si tú cualquier persona sube de peso creas más adipositos si bajas de peso el adiposito baja contigo pero no vas a aparecer ¿no vas a aparecer? pues debido a que se acumula ahí el exceso de grasa pues eso nos causa o nos es perjudicial a la salud ¿verdad? así lo define la OMS y la OMS es la organización mundial de la salud preocupada por ese sistema por esa por esa epidemia que ya es la obesidad ¿no vas a la que se me acorda? ese es un cuarto un poquito ya desfasado donde se pone la obesidad global y los americanos pues son siguen teniendo un poquito la este la índice más alto de obesidad con el 1000% después ¿quién sigue? ¡híjole! 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 y después de ahí pues este aquí faltó Rusia ¿eh? porque Rusia creo que está en el tercer lugar ¿eh? ¿híjole? ajá entonces eso nos da una voz de alerta de que en México los niños obesos pueden ser ¿qué? adolescentes ¿y qué más? adultos obesos ¿y por qué nos da esa voz de alerta? porque ustedes saben que la obesidad causa muchas enfermedades incluyendo una que prácticamente el segundo el mexicano tiene una susceptibilidad de población a esa que es muy común ya son brujos ¿no? y la diabetes ¿y la diabetes qué propicia? pues que cobrarse el sistema nacional de salud una persona diabética va a necesitar más atención que una no es diabética ¿sí o no? pues sí ¿qué debemos de hacer? ¿prevenidos desde qué? ¿desde que son niños ¿no? ¿no? ¿sí? si ustedes llegan a tener hijos pues sabes ¿qué es box? mejor de que juegues a las boletas juegas con sus amiguitos ¿no? gastas esa energía ¿no? ¿por qué? adelante cuando me pasa el axíl ¿no? bueno la etiopatogenia es la obesidad pues esto es bien fácil de entender ¿no? ingesta calórica ¿no? estoy jugando el sbox y tengo acá mis abritones ¿no? y ya gané un nivel y me tomo mis abritones ¿no? espérate ahí tampoco que me des es muy chingoso esta calórica ¿sí o no? el mexicano el mexicano fíjense que no sé yo lo ve así como como este población llega no 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 nada 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 es un tabac una guajolota con mi atole ¿y qué comiste cinco tal pastores? ¿y qué se me hace dos hamburguesas? leve mano leve ¿no? ¿y qué es el trabajo? no pues soy oficinista ¿no? pues eso nos está llevando el cadáver esos chicos es la ingesta calórica supera ¿qué? al gasto si esa persona que hace todo eso se puede caminar en su casa que son 20 kilogramos créanme que no lo haría ¿ok? como dijo la otra hacer bicicleta es muy bueno ¿no? hacer bicicleta ¿no? patines patinetas ustedes que están jóvenes y yo los de todos que están muy esbeltos que bueno hacen ejercicio ¿no? ¿o no? o en el Xbox ¿no? ojalá ya tengo el Game Pro ¿no? no sé cómo se va a hacer el juego de fútbol americano pues no y bueno ¿y qué? ¿cuáles son los agentes que no pueden generar cero veces? pues la genética es una ¿no? ya os he comentado la nutrición la actividad física el ambiente el sistema nervioso y los factores endócrinos que son las hormonas ¿no? ¿no? hay factores hormonales que propician la acumulación de grasa ¿no? todo eso el ambiente es muy importante la actividad física y sobre todo la nutrición si vamos a una nutrición balanceada pues nunca vamos a llegar a esa acumulación de grasa como dice la definición de obesidad ¿no? y bueno ustedes dirán ¿quién me ha dado risa con los médicos? ¿no? porque yo trabajaba con ellos y les decía oye pues yo necesito sujetos con bajo peso peso normal con sobrepeso y obesos y me decían no pues sí y ellos deben de saber eso se lo saben pues yo le tengo un paciente lo vi medio gordito ¿eh? lo vi medio gordito yo pero ¿de dónde lo clasifico? o sea ¿bordito qué tanto? ¿no? ¿bordito este ¿coy el de sin la cometa? ¿o gordito? o gordito pero sin son ¿no? pues para eso nos guiamos en lo que se llama más miníngese de masa cuerpura que está re fácil la formulita ¿no? si ustedes saben cuánto pesan y cuánto miden ya tienen el índice de masa cuerpura ¿no? yo estaba pensando a ver peso 40 kilos miro 70 no estoy gordo ¿no? pues sí bajo ese argumento nosotros clasificamos a las personas en base a su estado de un oficio en bajo peso normal sobre el peso obesidad 1 obesidad 2 obesidad 3 y eso fue la obesidad ¿no? que ya son las personas que ven el psicólogo de Channel que pesan 200 500 kilos y eso es un toro ¿no? sí eso es un toro eso es un toro entonces no podemos decir oh no es que ella te dio más de la quita que ella no tengo que clasificarlos ¿no? o yo lo veo más gordito que en ti ¿no? y tú ya te preocupas si es más imposible ¿no? pues así es lo que utilizamos ¿no? y ustedes son curiosos sacan su calculadora y no pues no estoy normalito ¿no? pero fíjense que aquí pasa algo curioso chicos ustedes pueden sacar esto y decir ¿conesan el jugador de fútbol americano? ¿no? pero andantes ¿no? ¿están gordos o no están gordos? sí ¿por qué están gordos? a ver no 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 exacto no es grasa pero si ustedes dicen pues es que pesa más de lo que mide la estatura entra la clasificación aquí hay que hacer acotaciones chicos si un individuo hace mucho ejercicio y acumula mucha masa muscular la masa muscular pesa más que la grasa de fútbol decir no quiere decir que esté obeso tiene otra clasificación muy particular pero no es de obesidad por acumulación de grasa ¿no? sí que no se preocupen de que pues es que yo me veo esbelta pero pues es que me dicen que estoy obeso y me ponen en la dieta pues que injusticia ¿no? primero valórenme bien ¿no? hacemos otro tipo de de valoraciones que se llaman de composición corporal donde te dicen ¿cuánta masa muscular tienes? ¿cuánta grasa tienes? ¿cuánta agua tienes? ¿no? y cómo te clasifica ¿no? eso es importante saber para no preocuparnos ¿no? 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 y bueno pues sí muchos genes o hay genes que nos hacen ver o ser obesos o gorditos ¿por qué? porque está con el perno que se ofende aquí te dicen estos genes me hacen lucir gordo cuando se hace este ¿no? y todo es por la variabilidad ¿verdad? la variabilidad genética que tenemos cada uno de nosotros entonces le decimos ¿no? y bueno pues ya les dirán ¿pero es que este señor habló de ambiente ¿no? ¿o no? es el medio ambiente pues hay una área dentro de las ciencias genónicas ¿no? que no solamente estudia la secuencia tercera del DNA ¿no? sino que estudia la modulación de cómo se expresan esos genes dentro del DNA y que están también poblados por el medio ambiente ¿el medio ambiente como qué? en el sentido de la obesidad ¿qué se les ocurre? la obesidad física es uno ¿qué más? lo que come ¿no? ¿no es medio ambiente? sí ¿no? medio ambiente ¿qué más? las condiciones del lugar por ejemplo si es una ciudad o un pueblito eso es muy importante ¿cierto? hay mejor obesidad que los pueblitos ¿qué más? hábitos ¿no? fíjense que hay algo bien importante aquí nosotros hacemos problemas de intervención los problemas de intervención están a todos los niveles ¿ajá? es educativo psicológico en todos los niveles de intervención dice no pues es que no sé por qué mi niño está con sobrepeso si come lo mismo que yo sí señora pero se come un plato de sopa de la sopa la que usted se come esa es la cantidad que está comiendo un niño de ocho años es bueno o no pues no porque está comiendo de más aunque la mamá se coma inmunos de tíbulo único eso es muy importante en el medio ambiente pues todos estos factores ambientales afectan los genes ¿sí? ya esa área de estudio que nosotros estudiamos a nivel de biología molecular le llamamos epigenética epi que está arriba de la secuencia modificada del DNA y ustedes van a decir bueno pero si el DNA es todo lo que tiene que ver o cómo es posible que otros factores lo modulen pues sí es posible ¿me pasas la siguiente favor? es una definición un poco avanzada pero dice que se son bien inteligentes cambios químicos y estructurales heredables mitóticos que regulan la actividad de los genes en la ausencia de cambios y adyacentes en la secuencia del DNA ¿qué es esto? que tenemos la secuencia del DNA pero esa secuencia del DNA está inalterable ¿qué edad va a alterar en la expresión de los genes? factores ambientales como los que ya me han dicho por eso es bien importante chicos antes decían pues es que nací así ya así soy ¿no? ya así soy soy flaco soy aquel son mis genes ¿no? a mí me da mucha risa cuando decimos como molecular sobre todo en la noticia se descubrió el gen de lebridad ¿no? ya sé por qué soy borracho porque tengo la varilla antes del gen ¿y qué puedo hacer? vamos así nací no hay cambios ambientales que propician que ese gen se exprese por mucho que ya lo tengas impreso en tu secuencia genómica cuando vieras en noticias pongan en cuestión que el gen de la obesidad que el gen de la belleza que el gen de la que soy borracho del gen no es determinante si es un gran avance saber cuál de toda esa gama de genes está actuando para producir una condición pero el que la tiene en un individuo no quiere decir que ahora la vaya a desarrollar ¿ok? fíjense que es bien es bien es bien es bien entender esto ustedes conocen a los gemelos ¿no? los gemelos como siglos son una gota de agua ¿no? son idénticos genéticamente hicieron un experimento este fue para los humanos en el Reino Unido donde a gemelos idénticos los separaron en sus vidas familia por acá y familia por ahí y después después vieron sus perfiles epigenéticos ¿no? un perfil epigenético es una marca epigenética ¿no? que nos dice qué tan diferente es un individuo al otro aunque sean idénticos genéticamente ¿ok? y ¿qué creen que pasó? tenían alguna marca epigenética entonces ¿qué creen? ¿no? porque un gemelo es un ambiente y el otro es un ambiente también eso es bien interesante entonces quiere decir que el ambiente aún en gemelos idénticos que tienen una secuencia económica idéntica modula cambios en sus genes ¿sí o no? ¿sí? entonces ¿cuáles son esos cambios? me voy a referir a la metilación del DNA ¿no? ahorita van a decir ya me hablan de química y yo que tenía para darme el recreo ¿no? preparan la que sigo ¿se acuerdan de química? ¿qué grupo es de este? en la citina ¿es bueno? a ver con esas con seguridad el grupo metil exactamente este grupo funcional dentro de la secuencia del DNA hace la diferencia entre que un gen se exprese y otro gen no en un ser humano determinado ¿ajá? y aquí les pongo la metilación del DNA inactiva los genes y las y la y al disminuir la metilación activa la expresión de genes pero ¿qué tipo de genes? pues genes que te condicionan a que acumulas grasa o genes que te condicionan a que no la acumules ¿ajá? ¿sí? a lo mejor hay un factor ambiental en un ser humano cuando lo vamos a ver en la que sigue tengo una imagen de unos razoncitos ¿ajá? ¿estos ratones son idénticos o no? no ¿y si les digo que sí? sí son idénticos genómicamente en niveles de la DNA son idénticos nada más que la mamá de este ratón le dieron una nutrición cargada de alimentos que le generaban o que le propiciaban grupos metilos ¿ajá? como el que vimos ¿y qué creen? que esa descendencia no solamente nació amarillita ¿ajá? sino que también era propensa a diabetes a cáncer de obesidad pero son idénticos genéticamente ¿qué es lo que le dieron de la mamá? ¿qué te había dicho? con una nutrición diferente a ver ¿por qué creen que las embarazadas le dan ácido fólico? ¿qué? a ver ¿qué? ¿por qué le dan ácido fólico? sí, se dan eso ¿no? le dan ácido fólico ¿sí? para evitar trastornos de defectos de cierre del tubo neuráxido pues es un cambio epigenético el chico está propiciando de que esa nutrición favorezca que no haya ese cambio ¿sí? de que no haya esa condición si la nutrición involucra o afecta los cambios epigenéticos en este cambio en este caso pues a través de los grupos metilos que están en los genes de este ratoncito ¿ajá? de este ratoncito tiene genes suprimidos mientras que este no y mientras este nace amarillo este es un modelo bien importante que se llaman ratones aguti ¿ajá? es un modelo de estudio ¿se acuerdan que les había dicho que seamos modelos experimentales? este es uno de ellos pero son idénticos ¿ajá? nada más que uno tiene suprimidos sus genes y el otro pues no pero son hijos de la misma ¿qué? son hijos de la misma mamá ¿ustedes tienen hermanos? sí ¿tienen un hermano gordito? sí ¿me hay un hermano gordito? sí ¿y por qué uno se acuerda de tú no? ¿cuál es la diferencia? ¿cómo es más? dices ¿no? pues sí parte es eso pero también es parte de su variabilidad y piquenéfica ¿ok? ¿cuál es el axil? ¿no? y bueno pues esta es la diferencia ¿no? tenemos la misma secuencia de DNA para que tenemos una chica delgada y aquí una chica gordita ¿por qué? porque la metilación en este DNA afecta la expresión de sus genes ¿no? a lo mejor ella come lo mismo que ella pero por sus genes tiende a acumular más grasa ¿no? ¿y ahí más quedamos? pues no hay que hacer intervención como ya les había dicho pues hay factores ambientales como la dieta el estrés las toxinas que no sé pero hábitos ¿no? educación que afectan la secuencia del DNA a través de sus cambios citogenéticos como la metilación que nos pueden llevar a un fenotipo o a ser gorditos ¿no? entonces ¿en dónde tenemos que intervenir eso? ¿en dónde tenemos que intervenir para evitar esa acumulación de grasa aunque tengamos genes que nos condicionen a ellos? pues en el ambiente ¿no? ¿o no? ¿sí? ¿se pasa el axil? ¿por qué? y bueno ¿han oído la expresión de somos lo que comemos? sí pues sí aparte sí es cierto si ustedes tomen nutritivo pues van a improvisar cambios IP genéticos representados por las políticas aquí ¿sí? que les van a condicionar a una vida saludable sin embargo si ustedes comen una sabrosa hamburguesa de chilis ¿no? ¿a dónde las comen? cantilunio ¿sí? bueno si no solamente se comen una sino se comen dos y diarias van a acumular más grasa ¿y qué creen? que los cambios IP genéticos van a ser diferentes a una persona que no lo hace aunque tengan el mismo genio y eso también tiene que ver con la con el envejecimiento la IP genética o esos cambios ambientales tienen que ver con el envejecimiento y con otros factores este que hacen susceptible o que le dan resete al ser humano ¿no? un paro lo que sigue otro y bueno pues aquello es un factor importante ¿no? el ejercicio chicos está demostrado en unos artículos muy interesantes que a personas que les pusieron a hacer spinning ¿no? y ahí lo dicen ¿no? un montón de tiempo ¿no? comparado con personas que no lo hicieron hicieron cambios IP genéticos ¿no? que a su vez los condicionaron a tener una vida más saludable ¿ajá? entonces el ejercicio la alimentación que más los hábitos ¿ajá? propicia que esos genes se expresen de diferente manera comparado con personas que no hacen ese tipo de actividades o que no tienen ese tipo de hábitos ¿ajá? ¿quién hace ejercicio de aquí? creo que todos ¿no? ¿quién es el gordóvix? ¿no? ¿zumba? ¿bordúva? ¿como le digo yo? ¿nadie? ¿quién come hamburguesas? todos los niños se empeñan la monedad ya tienes cambios de genéticos a ganar puede ser que ustedes estén en una etapa crucial chicos de que su actividad física sus hábitos y su nutrición sean favorables para que ustedes no desarrollen ese ese fenotipo de obesidad o de conversión de grasa es muy importante intervenir en niños de todo flexibilidad y bueno no le dan caso a eso son los cambios de genéticos pero acá vamos así si ustedes toman té verde como en soya comen uvas o chocolate o en este alimento que se llama púrcuma pues están propiciando ¿sí? que esa alimentación propicie esos cambios de genéticos a través de muchas modificaciones pero que esos cambios de genéticos regulen las presiones de sus gemas es muy importante ¿por qué? porque el té verde la este esas moléculas que se llaman apieticatequina genesteína resveratólicatequina nos protegen de el ambiente y el daño del ambiente que le da a las células ¿sí? entonces si por ahí en su caja toman té verde ponganle palomita ¿no? si comen hamburgues ponganle tacha ¿no? este si comen uvas es muy importante el over ¿en qué alimento lo tomamos? a veces exacto pero no se vayan a tomar la botella exacto es poquito o sea es poquito o sea no 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 diario diario ¿no? ¿no? es poquito y te protege a ti protege a tus organismos de un montón de factores ambientales a través de cambios de genéticos ¿no? es que es un paso el exilio de errores y bueno ¿por qué niños? porque los niños ustedes deben de saber que desde que la mamá está embarazada de ese futuro bebé ya le está heredando esos cambios de genéticos nosotros hemos visto estudios hay un estudio muy muy interesante en la segunda guerra mundial en Holanda principalmente pues Holanda estaba sitiada ¿ok? entonces hubo una hambruna muy fuerte una hambruna así y brutal no había alimentos los descendientes de esas personas que sobrevivió en la hambruna ¿qué creen que desarrollaron en cuestión del peso? ¿seguieron delgados o desarrollaron obesidad? ¿quién dijo obesidad? exactamente desarrollaron obesidad ¿y saben por qué? ustedes dirán pues es que es una mamá casi américa ¿no? con mucha hambre porque su descendencia ya no en ese entorno sino después de la posguerra ya que tenían recursos alimenticios tenían un montón de pues de todo lo que no tuvo la mamá desarrollaron obesidad ¿cómo es que hay una programación hipigenética? pero voy a poder te lo lógicamente para que lo entiendan mejor es como si el cuerpo dijera pues si yo fui hijo de una mamá con mucha hambre cuando tú tengas oportunidad de alimentarte te voy a acumular todo ¿en qué? en grasa ¿por qué? porque si vuelve a ver una ronda ¿quién va a tener más chance de sobrevivir? exactamente y la jueza de prensa les va a poner nuestro cuerpo les voy a decir ¿por qué? ¿quién se queda sin cenar? ¿por qué? no sé mal hecho ¿por qué? no, oye yo no sé oye me dice no, es que este yo como un día un sí, un día no, un día ¿para qué haces eso? o sea no, para no subir de peso estás haciendo lo contrario ¿sí o no? porque nunca tienes que comer y ese día que comas tu cuerpo va a decir ah, me mataste de la biología ven a todos los órganos acumulen la grasa antes de que se nos mate otra vez los engordas más que si comes regularmente por eso en niños y por eso no quiero decir este punto en niños aparte de la carga genética y los cambios genéticos en la vida uterina ¿sí? al nacer y al ir desarrollándose en años en edad está influenciado por factores ambientales como la dieta la actividad física ¿no? los hábitos estos propician cambios hipogenéticos como les había dicho si no intervenimos a este niño en cambio de sus hábitos les decimos que a la mamá que ponga una dieta adecuada una actividad física adecuada y hábitos si lo dejamos hacer como la dieta hay mamás que no, pues ya comió ya comió señoras dos gancitos ya con eso o el mamá están bien perdón con las mamás yo y los papás también están muy bien yo no soy papá pero los jóvenes papás que son miren cuando se están dando guerra pues cómbrales su torta pues mal hecho ¿por qué? porque esas dos son intervenciones y si no intervenimos apropiadamente al niño lo vamos a hacer gordito pero si lo intervenimos a lo largo de su vida sabiendo sus factores y sabiendo que eso condiciona la creación de genes vamos a tener un niño saludable yo trabajo con niños en mi laboratorio claro no llevo al niño al laboratorio y no digas nada parece que está prohibido yo trabajo con los médicos entonces el niño o los niños capturados entran por apendicitis ¿a quién le ha dado apendicitis? creo que a nadie porque es horrible es bien horrible pues obviamente el niño lo único que quiere saber es que no, sí pues ya esperen entonces lo que hace el médico es meter un endoscopio y ahora te abren ya es así como una cámara como un este como les explicaría tiene una cámara como un tubo muy flexible donde hacen la cirugía y de paso a mí me da una muestra de tejido adiposo pero de adentro del niño ya con ese tejido adiposo yo hago una gama de experimentos para saber por qué ese niño en base a sus genes y a las expresiones de sus principios genéticos puede estar obeso ¿no? puede estar obeso o no o no puede estar obeso es lo que yo trabajo cuando me dicen yo trabajo con niños ya se imaginan ahí un mundo así como no, no tiene sus normas eso es muy difícil chicos trabajar con seres humanos a nivel de biomedicina tiene más relevancia porque es directo ¿no? pero es muy difícil porque obviamente la obtención de las muestras de ese paciente tiene que ser que no le cause ningún año o si va a ser intervenido que no le cause pues ninguna afectación secundaria ¿ok? eso es muy importante la biometría entonces mi papá es la que sigue pues efectivamente no tuvo ese epigenoma si ya le dije no, es que tengo el gen el gen que me hace el gordo ya ni modo pero también el epigenoma que me hace el gordo pues ya también ni modo ¿no? no todo es epigenética no todo es genómica hay factores ambientales ¿no? que condicionan hábitos el saber que genes tenemos y como se regulan para la acumulación o una acumulación de grasa es muy importante y eso nosotros se lo damos a conocer a los papás que tienen niños que tienen propensión en la obesidad a través de los mecanismos genéticos y epigenéticos que me parece la última por favor y bueno si quieren estudiar algo relacionado con las ciencias biomédicas con la biología molecular y llene en una llene vá